¿Y tú cómo te llamarás? No sé cómo te llamas. Ahora vamos a hablar de plantitas peludas. No tengo muchas. Las que tengo aquí en la mesa y una más que os voy a enseñar ahora que está en la terraza. Vamos a empezar. Empezamos por esta. No sé su nombre. No es peludita. Esta no es peludita, pero sí la tocas y tiene sus hojas porosas. No sé, como si tuviera pinchitas, una cosa así. Si alguien sabe su nombre y me lo dices, yo estaría encantada. Es una planta fuerte. A mí me gustan las plantas fuertes. Tiene aquí dentro de sus hojitas, tiene tierra. Están en la calle y cuando mueve mucho viento, pues se le acumula la tierra y ahora yo no les paso porque está lloviendo muy a menudo y no les echo agua. No le estoy echando hace lo menos dos meses que no les he puesto agua ninguna porque está lloviendo muy a menudo. Bueno, esta es una. Esta es una Echeveria pulvinata. Mirad que cosa más linda. Está a punto de florecer. Está a punto de florecer. Mirad el tallo que ha echado. Yo creo que esto no es una vara floral. La vara floral quizás sea esta. Está para cortarla, pero ahora no quiero cortarla hasta que no termine su floración. Ahora aquí tiene otra también. Está a punto de florecer. Tiene varios hijuelos. Vamos a ver, así. Es una planta muy elegante. Yo la veo de esas plantas elegantes, peluda, delicadas. Así es como la veo yo. Tiene varios hijuelos por ahí dentro de hojitas que le han ido saliendo. De alguna plantita, porque ya veis como está, que pues con el rose, cualquier cosa, cae alguna hojita y por ahí tiene varias que están saliendo. Aquí tiene una súper bonita. Mirad. Bueno, yo aquí tiene otra. No sé si se ve bien. Bueno, estoy encantada con ella. La tengo cuidándola con muchísimo cariño. Y cuando termine de florecer, lo que haré es que la cortaré por aquí. Ahora no quiero cortarla. Una preciosidad de planta. Esta es casi igual, pero es una chéveria cetosa. Mirad, qué maravilla. Aquí está con una señorita. En una taza. La tengo ya bastante, bastante tiempo. Y bueno, pues está muy bonita. Esta es otra, es casi distintas variedades, pero casi la misma. Aquí tengo otra, esta la tengo hace muchísimo tiempo. Y ahora lo que voy a hacer, que ya tengo aquí preparado, es que la voy a decapitar. Porque esta lleva mucho tiempo y está así, no va ni a más ni a menos. No se muere, pero tampoco se hace grande. Entonces, bueno, la voy a decapitar. Suena mal la palabra. Mirad, esta es una chéveria tomentosa, orejitas de conejo. Esta, la tengo aquí en un bote de tomate. Mirad, esta tengo en la terraza una muy grande y ayer me la tiró el viento. La tiró el viento, me la estropeó mucho. Y estos son dos tallitos que he puesto en este bote y lo he puesto hoy. No tienen raíces, no le he puesto agua y veis que está también picada por el granizo. Porque esta semana ha caído dos veces. Cosa que no pasaba desde hacía muchísimo año. Aquí tengo otra, porque esta plantita, la calanchoe tomentosa, van muy muy bien. Agarra muy bien, salen por su hoja, la hoja, sale su flor y agarra muy bien, muy bien. Esta es otra que ya hice un vídeo cuando la compré. Bueno, ya os lo he dicho varias veces. Esta es también un calanchoe tomentosa, pero es de chocolate, bueno, le llaman de chocolate, pero mirad qué bonita que está. Por aquí le han salido, o yo las hojitas que caen las voy poniendo donde me parece. Entonces aquí tiene dos hojitas del sedum bronce. Estas son del sedum bronce. Aquí tengo la garrita de oso, también peludita. Esta, esta también, la primera graniza no le cayó, pero la segunda yo no me lo esperaba. Fue, no sé si eran las 4 de la mañana y volvió a caer el granizo. Entonces, no la ha dañado mucho, mucho, porque no era un granizo gordo, era un granizo pequeñito, pero sí que le ha tocado. Esta está preciosa, me encanta esta planta, es la garrita de oso, o cotiledon tomentosa. Garrita de oso, ahí está. Sus garritas no tienen el color que deberían de tener, deberían de estar las garritas en un tono amarronado, pero no están. El motivo, pues que no da ni casa al sol durante el invierno. Da un reflejo muy, muy poquito, dos horas, pero no le da de lleno, sino como un reflejo mejor. Entonces, ese sol, bueno, pues no es lo suficiente para que ella saque las garritas y cojan ese tono marrón, pero bueno, son dos o tres meses que hay que pasarlo y las plantas no se mueren, no se mueren porque no les de el sol, lo único es que no tienen ese color tan bonito que tienen que tener las plantas, coger esos tonos, al no darle el sol, pues no lo tiene, pero están muy sanitas. las plantas. Aquí tengo el calanchoe de arensis, colmillo y estalactita, mirad, la planta preciosa, también, veis, peludita, peludita, dura, fuerte, este verano tenía unos tonos en los cantos de las hojas tonos marrones, pues ahora ya está casi desapareciendo porque, bueno, pues al no darle el sol, pues tiene los cantos, pero no tienen ese tono marrón marrón que debería de tener, ahora mismo no los tiene, pero bueno, la planta está sana, ya está pasando el invierno, bueno, y veréis, también peludita, hoja grande, también está picada muchas hojas, también le cae el granizo, eso es algo que no puedo, pasó dos veces seguidas, en dos semanas distintas, y, bueno, pero bueno, la planta está picadita del granizo, pero están sanas, yo me imagino que, que se le irá, a ver si no coge ningún hongo, ni coge nada, por donde le ha picado, pues, la planta sigue sana, mirad, qué cosa más linda, es preciosa esta planta, eh, mirad, el reverso de sus hojas, son como estas latitas, y aquí está el de arensis, mirad, también peludita, hojas grandes, sanas, a esta no le cayó, el granizo, aunque le cayó un poquito, pero no le ha afectado tanto, ahora vamos a decapitar esta, a mí, es una cosa que no me gusta, de verdad que, yo sé, yo sé que, las plantas para reproducirla, y todo eso, hay que decapitarlas, pero a mí, personalmente, me duele en el corazón, tener que hacerlo, pero esta plantita, ya veis, que no va, no va más, entonces, la vamos a cortar, yo, no la, voy a poner un poquito de canela, y la voy a plantar, no, no soy, no la dejo que se seque y saque raíces, ni nada de eso, sino, simplemente la plantamos, está pintado con spray dorado, mirad que bonito que está, y este, es un bote de tomate, de aquilo, está pintado también en spray, lleva debajo dorado, y arriba rosa, por eso tiene ese tono así tan extraño, hay que reciclar todo lo que se pueda, ahora la colocamos aquí, no le ponemos agua, que como no tiene raíces, pues no le ponemos agua, hasta dentro de una semana o dos, ahora como está lloviendo, y hay mucha humedad, pues, pueden aguantar así muchísimo tiempo, aquí están todas mis plantas peluditas, mirad que maravilla, pulvinata, esta ya os he dicho que no sé su nombre, mirad, tiene como pinchitas, pero no son pinchas, es que está porosa, aquí está la hecheveria acetosa, la paraquilla, esta la que acabamos de trasplantar, que también es una acetosa, calanchoe, el otro calanchoe que ahora mismo pues no se ve muy bien, porque, bueno, pues el granizo le ha afectado, esta es la única, el único tallito que tengo de esta, de este de chocolate, el único, por eso lo tengo tan cuidado, pero bueno, le ha caído el granizo, aquí está la otra, por aquí la garrita de oso, esta de arensis, mirad, desde aquí arriba, se ve mejor, que está picadita, pero aunque esté picadita, la planta está sana, bueno, esto es todo amigas, espero que os haya gustado, y nos volveremos a ver, adiós.